Hola, mi nombre es Dennis Pérez con Encore Bank de parte de todos aquí en Encore Bank. Les deseamos una feliz Navidad y prospero año nuevo. A nuestros clientes les damos las gracias por hacer este año muy exitoso para nosotros. Y para los que no son clientes, los invitamos a que vean la diferencia. ¡Feliz Navidad!